que tal amigos los saludo desde aquí de finca frutícola los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola hoy les voy a hablar un poco de papaya y maracuyá a petición de unos amigos seguidores a quienes por medio del canal les estoy respondiendo muchas inquietudes por eso es muy importante cuando hagan sus comentarios si tengan alguna duda entonces en el canal me escriben de que país, el nombre y de que país y cual es la inquietud y por este medio entonces vamos respondiendo vamos respondiendo a la medida que podamos porque realmente pues son muchas personas las que escriben voy a tratar de responder diario 4 o 5 personas voy a tratar de hacerlo entonces hoy tengo la inquietud de Constantino Rodríguez Constantino Rodríguez no se escribe, no nos dice de donde pero bueno para Constantino donde sea mi saludo muy especial y va alguna respuesta, va la respuesta a su inquietud él dice que tiene un problema porque no le cuajan los frutos del maracuyá es muy difícil digamos dar un diagnóstico sin antes conocer el cultivo o conocer el terreno la forma en como esté sembrado porque son varios aspectos los que influyen en el momento de que no cuajen los frutos de maracuyá entonces tenemos deficiencia nutricional podemos tener botritis, mosca del botón floral o mosca de ovario problema de polinización, invierno, verano bueno son muchos los factores por eso es importante digamos conocer, conocer el campo y conocer de mano el cultivo entonces Constantino realmente hay que mirar a ver le voy a nombrar otra vez esos pasos para que usted mire y analice cual de esos puede ser el problema que usted tiene entonces puede ser deficiencia nutricional puede ser un factor el segundo puede ser falta de polinización el tercero puede ser mosca de ovario el cuarto puede ser puede ser botritis puede ser también el verano o invierno son 5 o 6 pasos que entre a definir y mirar a ver cual de esos son realmente los que le están afectando el maracuyá porque pues darle un diagnóstico decirle yo en este momento es tal cosa pues no podía decirle pero si le digo los pasos para que usted si mira el video pueda usted determinar cual de esos puede ser bien entonces bueno mi saludo muy especial para Constantino Dina Pacuar nos dice Pacuar nos dice la inquietud de ella es sobre el papayo macho y el papayo hembra anteriormente había muchas personas que tenían el mito de que cuando iba uno a sacar la semilla de papaya que a veces sacamos la semilla del fruto para luego sembrar entonces lo que hacían era que cortaban las dos puntas de la papaya y sacaban la semilla del centro que para evitar que salieran papayos machos eso era lo que pronto nos decían en este caso yo lo digo con experiencia porque trabajo con papaya y hago ese proceso y les puedo decir que no es necesario ni cortar los frutos como se hacía anteriormente o nos enseñaron para definir si la papaya puede salir macho o puede salir hembra esto es un cultivo de papaya paulina o papaya passion red que llaman y lo que nosotros hacemos es seleccionar digamos los que sembramos semillas sacadas desde los mismos árboles primero que todo seleccionar el cultivo que sea un cultivo totalmente sano que la semilla pues obviamente sea de un cultivo de semillas certificada y lo que hacemos es que buscamos los mejores árboles las frutas más formadas mejor formadas y sacamos la semilla de ahí ¿si? sembramos ya tres árboles por sitio para evitar que nos salgan frutas como estas que son árboles de papaya redondas que son totalmente redondas y que en el mercado no son bien aceptadas esta clase de papaya o sea esta variedad no hay árboles no hay árboles machos ellos vienen ya bueno no recuerdo el proceso como se llama pero vienen ya digamos cuajando sin necesidad de que tenga digamos algunos árboles de papaya macho dentro del lote entonces ¿qué hacemos? sembramos ya tres plantas para luego hacer el raleo cuando ya florezca y nos salga la fruta toda así como están estas que son frutos largos todos son largas porque en el mercado pues nos exigen eso entonces eso es lo que básicamente nosotros hacemos con el tema de la papaya también quiero mi saludo muy especial para Aníbal Rosario de Puerto Rico de allá de la República de Puerto Rico el país de Puerto Rico mi saludo muy especial para él y para todos los seguidores del canal Karina Rodríguez nos escribe de República Dominicana de la República Dominicana es un país que ha cogido con mucha ha tenido mucha acogida a mi contenido y mi saludo muy especial para todos los seguidores de República Dominicana porque ellos están muy pegaditos al canal entonces Karina Rodríguez nos pregunta sobre enmiendas para sembrar el maracuyá yo le digo a las personas que me preguntan le digo lo siguiente el maracuyá es una planta casi que silvestre se adapta muy fácil a los terrenos muy fácil ¿cuál es la recomendación? que sean terrenos secos que sean terrenos drenados bien drenados que sean terrenos secos esa es la recomendación pero en sí el maracuyá se adapta muy fácil hay sitios donde el terreno de pronto son terrenos sabanosos terrenos ácidos lo que se aplica de pronto es cal y se puede hacer con un mes de anticipación un mes de anticipación aplicar enmiendas diferentes abonos orgánicos o cosas por el estilo como lo hace de pronto mucha gente yo quizás no lo recomiendo porque el maracuyá es muy esquivo con ese tema de las enmiendas por temas fitosanitarios por temas de hongos y todo eso si no estamos seguros de lo que le vamos a colocar al suelo antes de sembrar nuestras plantas viene bien tratado y libre de hongos es mejor no hacerlo es mejor no hacerlo lo podemos sembrar a suelo limpio a suelo abierto sin ningún problema que él se adapte después de que se siembre de una manera correcta y una plántula en buenas condiciones él va a arrancar muy fácil y va a despegar muy fácil entonces yo personalmente no la recomiendo no recomiendo enmiendas a la hora de sembrar las plántulas de maracuyá también para nuestro amigo Damián Domínguez Damián Domínguez no nos dice de dónde nos escribe de qué país pero bueno mi saludo muy especial para Damián gracias por escribir y la inquietud de él es cuánta cantidad de abono se le puede aplicar a una planta de maracuyá en edad adulta y vamos a hablar un poquito de ese tema el maracuyá es un cultivo que requiere bastante abono bastante abono porque él produce mucho entonces como produce pues necesita comer necesita estar comiendo es como cuando uno cuando uno trabaja demasiado pues necesita hidratarse y necesita comer para mantener nutrido y se trata de buenos nutrientes que ella pueda sostener la cosecha y que pueda seguir cargando entonces para una planta adulta está entre 100 80 a 100 gramos de abono granulado entre 80 a 100 gramos se pueden aplicar para una planta adulta y ese proceso lo podemos hacer cada 20 días cada 20 días para que la planta esté esté consumiendo esté consumiendo importante tener en cuenta el maracuyá requiere mucho elementos primarios el fósforo importante que tenga buen fósforo que tenga potasio que tenga nitrógeno fósforo potasio y nitrógeno son muy indispensables esos tres elementos en el cultivo de maracuyá también puedes tener en cuenta el tema de los elementos menores porque también son necesarios y se necesitan pero digamos los primarios más que todo el fósforo para que la planta se prepare y cargue de una manera exitosa entonces importante amigo Damián entre 80 a 100 gramos de abono granulado entonces esas son las dudas que quería despejar espero que de pronto les sirva de algo el comentario el video que puedan despejar algunas dudas si tienen dudas los amigos que tengan dudas me pueden escribir yo voy anotando los nombres y día a día les voy a ir respondiendo y les voy ayudando a despejar algunas dudas si les gusta el video amigos los invito a que lo sigan compartiendo sigan compartiendo la información se suscriban al canal es muy fácil hacerlo y allí en el canal encuentran mucho contenido sobre el campo y la producción agrícola entonces los invito a suscribirse a compartir la información soy Guillermo Gutiérrez del campo para el mundo y la producción agrícola y la producción agrícola y la producción agrícola